Es momento de definiciones en las candidaturas de quienes participarán en las elecciones del próximo año. Ya sabe usted, pues una gran cantidad de cargos de elección popular estarán en juego y entre ellos pues habrá el de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entre quienes han levantado la mano para participar en este proceso está el diputado federal del PRI, Javier González Sirión, que se encuentra aquí conmigo en la mesa. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias y buenos días. Bueno, ¿ya definió el Frente Amplio el procedimiento mediante el cual van a designar a su candidato común? Faltan algunas cosas, el procedimiento está armándose, falta también el tema de género, pero si todas las cosas salen bien, el día 15 está registrándome para la jefatura del gobierno por el Frente Amplio. Bueno, en algún momento de todo este larguísimo proceso, el PAN y el PRI parecían ponerse de acuerdo para que sea el PAN el responsable de designar al candidato presidencial aquí en la capital. ¿Esto quedó en firme o todavía está en veremos? No, va a haber un proceso en el cual se va a competir. Mira, aquí lo más importante para ganar la elección es la unidad, es sumar a todas las fuerzas políticas que hay, a las del PAN, a las del PRI, a las del PRD, y a los individuos que pueden participar y que pueden aportar en tierra, con votos, con gente que los sigue, con proyectos que ya sean muy claros para que no solo ganemos la elección, sino tengamos un gran gobierno de coalición. Ese es mi proyecto y esa es mi propuesta principal. Yo tengo soluciones para los problemas de la ciudad en prácticamente todos los ámbitos. Llevo estudiándolos más de 10 años, casi 15 años, y te puedo hablar de expertos con los que me he reunido que me dan soluciones para lo que siempre nos quejamos, problemas del agua, el tema de la seguridad, en fin. Esta ciudad está lista para detonar. La realidad, la contaminación, todos esos problemas que nos afectan. Estamos listos para detonar económicamente hablando, y no lo hemos hecho como ciudad y como país, porque las políticas del gobierno actual no lo han permitido. Pero en el nearshoring, y como está la ciudad, si dejan de saquearla y de mandar recursos a otros lados, esta ciudad se va para arriba. Oportunidades que pueden tener todos los que vivimos en la ciudad, de tener una vida mejor, de tener una vida más próspera, de tener acceso a mejores empleos, mejor pagados, de tener un sistema de transporte colectivo de verdad de primer mundo. Eso es lo que detona la economía de las clases más restringidas. El sistema de transporte eficiente. Eso sucedió en París, sucedió en Londres hace muchos años. Cuando tú permites que alguien viaje de un lugar a otro, llegue rápido, económico, eficiente y además ecológicamente sustentable. Necesitamos más líneas de metro. El plan maestro es de 20 líneas. Cuando construyeron la línea 12 fue un verdadero desastre, porque fue con corrupción y fue con muchísimos problemas, pero tenemos que retomar eso. Yo estoy presentando ahorita en la Cámara de Diputados una reserva para que de los 100 mil millones de pesos para el Tren Maya, solamente lo que proponen para el año que entra, se tome ese recurso, se hagan cinco líneas nuevas del metro y se dé mantenimiento a las líneas actuales. Eso se puede hacer con ese dinero inmediatamente y detonas la ciudad. ¿Se le puede ganar a Morena? Absolutamente sí. ¿La jefe de gobierno? Mira, las encuestas que yo veo como serias nos dan ocho o diez puntos abajo, pero en el momento que se junten todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas ciudadanas, en el momento que todos los que estamos aspirando vayamos sobre el mismo canal, vayamos con proyectos y vamos con estas propuestas que estoy poniendo sobre la mesa, más las que tengan mis compañeros aspirantes también del PRI, del PAN y del PRD, en ese momento desaparecen esos puntos. Y si me ponen a Harfush, en el primer debate le quito 10 o 15 puntos, porque es una candidatura absolutamente de chocolate. ¿Por qué? Porque lo están armando. Mira, están ocultando las cifras de delincuencia, las están mandando. Los muertos en la Ciudad de México, muertos violentos, los están mandando. A casos no especificados. Exactamente. 40% los mandan a otro capítulo para decir que vamos muy bien. No vamos bien y la gente de la ciudad lo sabe. Es una candidatura que armaron ellos de la nada. Mira, que si es Batman, que si es un superhombre, que si es lo máximo, que si es guapo. Mira, la gente de la Ciudad de México sabe cómo son las cosas. Y cuando yo salga en una fotografía nada más con eso, con Harfush, aquí. Bueno, es lo que es. No es Batman, es Batichico. Y además tiene muy limitadas sus percepciones. Pero me imagino que va a haber más argumentos que la estatura. Por supuesto. A ver, no solo es la estatura, es la estatura de propuestas. Es la estatura de ámbito. Es la estatura de proyecto. Yo tengo proyecto para todos los ámbitos de la ciudad. Póngamelo en un debate. 10 puntos en un debate se los quito. Bueno, Javier, vamos a seguir este proceso con mucha atención. Primero la forma en que el Frente va a definir a su candidato. Pero estoy seguro que llegará un momento en que habrá que hablar de propuestas muy concretas como las que has comentado. Y es la semana que entra. Y otros, ¿no? Sí. Yo hablo de todo inmediatamente porque más allá de propuestas, son necesidades de la ciudad. Entonces, si no podemos hablar de que el problema del agua se resuelve con infraestructura, infraestructura subterránea, o si no podemos hablar que el tema de seguridad, para dar el paso real, necesitamos inteligencia, necesitamos reconocimiento facial en las cámaras que ya tenemos y ponerlas a andar, entonces no vamos a poder hablar de nada. Yo por eso sí digo las cosas como deben de ser en la ciudad. Bien, Javier, pues espero que tengamos la oportunidad de platicar nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido Javier González Sirión, diputado federal del PRI, quien aspira a ser candidato del Frente Aplio ProMéxico a la jefatura de gobierno de esta capital.